Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Rackettoni, Dominicano ya repito, Estamos en un modelo, en un modelo que es duplicable, ¿no es cierto? En un modelo que es replicable, en un modelo digamos que es franquiciable. Y todos los modelos o las empresas o las grandes marcas que tienen modelos duplicables y funcionan en Perú, en China, en la India, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo tienen un secreto y el secreto es que todos siguen un solo sistema, ¿ok? Y una de las claves del éxito en industria de redes de mercadeo es pegarse, abracer el sistema y seguir lo que dicen los pasos del plan de acción y del sistema educativo de la compañía, ¿ok? Y la persona que va a venir acá también en este momento es una persona que tiene todos los valores, toda la experiencia para hablarnos justamente de eso, del sistema educativo que tenemos acá en la compañía. Es una persona que ha vivido toda la evolución de la marca, es uno de los pioneros y fundadores de la marca SRI acá en el Perú. De hecho, es una de las personas que tiene los rangos más altos de la compañía. Él tiene 26 años de edad, es psicólogo de profesión, tiene el rango de 10 estrellas, es papá. Y yo recuerdo uno de los primeros eventos que he tenido en el SRI hace cuatro años y yo vi a una persona súper joven que parecía que hablaba como un empresario muy exitoso. Hoy en día, esta persona ha impactado a muchas personas, no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica. Es youtuber, de hecho, tiene varios seguidores ahí en YouTube y en varias redes sociales. Y yo creo que es la persona indicada, la persona idónea para que venga y nos comente sobre el poder del sistema educativo de nuestra compañía, ¿ok? Así que yo quiero que recibamos con fuertes palmas, imaginando que es aquí al que le están llamando el tarima, ¿ok? Así que recibamos con fuertes palmas al 10 estrellas de la compañía, Mijaín Milet. Nunca suelo elegir la música para ver, ¿no? Porque hay energía entro. Pero no tenía identificado ni qué género ha sido. Pero es todo bueno, es todo bueno. ¿Cómo estamos, bien? ¡Bien! Bueno, el día de hoy les quiero compartir una información que personalmente yo sé que va a significar el motor de todo lo que cabo nosotros necesitamos usar por los próximos años para tener muchísimo, muchísimo éxito en streaming. ¿Quién considera que está preparado para recibir esa información? ¿Para hacer negocios? ¡Yo! Sí, excelente. Quiero que entiendas que esta información realmente a ti te puede servir muchísimo, préstale muchísima atención porque solamente depende de ti, de cuánta atención le pongas a esto, cuánto apuntes, y también, por supuesto, cuánto pongas en práctica lo que aprendas el día de hoy en tu negocio. Yo nunca voy a olvidar que estaba sentado en un auditorio como este, en una de las primeras filas, sin ningún tipo de conocimientos de esta increíble industria, siendo una persona súper joven de 18 años, hace casi 8 años, porque yo estoy a punto, en 5 días estoy a punto de cumplir 5, perdón, 8 años en streaming, como ejecutivo independiente. Así que yo quiero contarte que alguna vez yo estuve sentado, un poco confundido, con un cuaderno en las manos, una hoja en blanco, pero como que viendo algo que me inspiró y que me hizo darle cuenta que había algo grande delante mío. Y definitivamente estoy agradecido con todo lo que ha pasado todos estos años, pero sobre todo también estoy agradecido porque realmente me permití meterle con todo, meterle con todo a esta visión que hoy en día se sigue expandiendo, que es una visión que es cada vez más grande, porque cuando las pequeñas visiones se cumplen, aparecen visiones más grandes. Así que la capacitación que te voy a contar el día de hoy, es una de las cosas que yo entendí aproximadamente cuando tenía unos 7 meses en streaming. La foto, esta foto que está en la parte de acá atrás, ¿qué son esas marcas? Franquicias. Franquicias. Yo le había puesto animación a la... Normal. No, 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 no. Facilísimo. Bueno, son franquicias. Ahora, estas franquicias, muchos de nosotros las conocemos, ¿no? Yo, por ejemplo, hace dos semanas estaba de viaje en Canadá y vi estas mismas marcas con todo. Hasta incluso esta de acá, que yo pensé que estaba por acá, no, se estaba en todo, ¿verdad? Que era algo que tenía que ver con una emergencia inmobiliaria, ¿no? Entonces, ¿qué es una franquicia? Ahora, ¿qué es lo que distingue a una franquicia? Bueno, Alfredo ya nos dio algunas claves. De hecho, se le pasó de un fuertísimo aplauso a nuestro anfitrión el día de hoy. ¿Qué tiene particular la franquicia? Sistema, dijeron por acá. ¿Por qué la gente invierte en franquicias? Son rentables. Porque funcionan. ¿Qué más? Son rentables. Son rentables. Está todo listo. O sea, si ustedes fueran un inversionista, un inversionista que normalmente se dedica simplemente a mover capital, ¿por qué está atraído a invertir en franquicias? Porque funciona. Hay un sistema que le da cierta seguridad, ¿verdad? De que su inversión va a funcionar. Eso es una franquicia. ¿Ustedes sabían que nosotros estamos en una franquicia? ¿Sabían? ¿Ya sabían? ¿Tienen pacientes que estamos en una franquicia? No, no todos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos en una franquicia? Porque Sweet también tiene un sistema. Sweet también tiene un sistema. ¿Cuál es el sistema de Sweet? ¿Cuál es el sistema de Sweet? Focus. ¿Verdad? Si ustedes se van a un McDonald's en Europa, si ustedes se van a un McDonald's en Sudáfrica, ¿la hamburguesa se da igual? Si ustedes se van a un Starbucks en Plaza Norte, después se van a un Starbucks en Ica, y después se van a un Starbucks en Brasil, ¿los cafés son iguales? Sí. ¿Por qué no? Porque es el sistema. Es más, una característica de un sistema es que a veces no es, no es, digamos, no es perfecto, pero funciona como un relojito. ¿Quiénes acá están de acuerdo conmigo que el café más rico del mundo no es el de Starbucks? ¿Verdad? Pero acá, ¿quién puede negar que esa empresa hoy en día tú volteas en cualquier esquina de suena? ¿Sí o no? Es increíble que cada vez hay más. Es más, creo que hoy por hoy una de las marcas que más establecimientos tiene a nivel mundial, o la que es la que más tiene, es Starbucks. Es increíble el crecimiento que ha tenido una cafetería que empezó como una pequeña cafetería en Nueva York. Se sistematizaron. ¿Sí? Porque Street es una franquicia, porque te da la oportunidad de seguir un sistema paso a paso que es comprobado que da resultados. Imagínate tener en tus manos un negocio que desde que empiezas ya está comprobado que puedes tener resultados. Y lo único que falta es meter la acción. Buenísimo, ¿no? Claro. Ahora, no todo el mundo le va a meter esta acción. Eso es algo real. Pero yo cuando entendí esto me di cuenta ¡Wow! ¡Qué increíble! Cuando llegué a Nueva Street todavía no existía el sistema. La gente improvisaba, creaba herramientas, creaba cosas, y yo entré más o menos en ese mundo, en ese ambiente. Igual muy animado y todo, pero Street apenas estaba desarrollando su sistema. Cuando Street desarrolló su sistema educativo, mi negocio se disparó. ¿Por qué se disparó? Porque se empezó a volver algo mucho más sencillo para todo el mundo. ¿Y quién es lo que está acá presente en esta sala me puede prestar la herramienta más importante de nuestro sistema educativo? Ajá. Esa es la segunda más importante. Listo. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso por favor para nuestra asocia. Esta herramienta es la herramienta más importante en nuestro sistema educativo. Y esta capacitación, en esta capacitación yo te voy a enseñar cómo desarrollar un plan de acción Focus a nuestros nuevos socios, a nuestros nuevos inscritos, a los nuevos ejecutivos independientes de nuestra organización. Y esta herramienta es algo tan sencillo, es apenas un cuaderno de 23 páginas que tiene la capacidad de sistematizar tu negocio para que realmente puedas tener la capacidad de crecimiento de un modelo de negocio como está. Eso está buenísimo, ¿no? Y no es perfecto tampoco, pero es simple y todo el mundo lo puede hacer. Y mi mayor consejo que te puedo dar el día de hoy es que no trates de buscarle defectos, no trates de añadirle cosas o quitarle cosas porque el sistema cuando está así solo es lo que más funciona. Si ustedes conocen a alguien que alguna vez haya trabajado en un McDonald's, él puede decir no, pero es que si yo le pongo un poquito de ají y un poquito de taría ahí a esa hamburguesa va a quedar más rica. Puede tener la asunción o no. De hecho, definitivamente no es la hamburguesa más rica en la vida. Pero ¿por qué funciona esos negocios? Por el sistema. ¿Sí? Mi consejo es que utilicen el plan de acción así como está porque esta es la herramienta que puede llevar a tu negocio al siguiente nivel. Y bueno, voy a hablarte de, por ejemplo, qué es lo que tú debes hacer cuando, cómo utilizar el plan de acción mejor dicho. ¿Sí? Si tú eres nuevo, máximo en 24 horas tienen que haberte desarrollado el plan de acción. ¿Alguien que tenga acá menos de dos días aquí? Ajá. Genial. Guau, bien. Cuatro personas. Un fuertísimo aplauso por favor para los conmigo. Creo que los demás no me levantaron la mano porque pensaban que les iba a dar. Les iba a dar muy raro. ¿No? Pero sí, definitivamente si ustedes aún no han recibido el plan de acción pídanlo ya a su patrocinador por el plan de acción. ¿Sí? Porque lo primero que uno debe entender es cómo empezar con pie derecho en el negocio. Bueno, el plan de acción se debe desarrollar máximo 24 horas de haberse iniciado en el negocio. Máximo 24 horas. Eso tiene que ser rápido. ¿Sí? El plan de acción te viene cuando tú compras el paquete de inicio que viene con el kit de inicio, este físico, pero también tienes el virtual para que puedas agilizar. ¿Dónde lo encuentras? En la página serifocus.com ahí aparece el plan de acción. Aparece ahí mismo por descargar y lo tienes. incluso te sale la opción de compartirlo directamente en WhatsApp y puede estar automáticamente en el celular de tu nuevo patrocinador. Ahora, ¿cuál es tu función como patrocinador de alguien que acabas de inscribir en el negocio? En menos de 24 horas desarrollarle el plan de acción a esa persona para que esa persona sepa cómo manejar al menos lo más importante del negocio. Y yo creo que quiero dar ciertos consejos de cómo hacer un buen plan de acción en el street de la manera súper sencilla porque también uno no va a hacer un plan de acción si tú te pones a leer esto con tu socio juntos no, pues te van a demorar que dos días. Uno no se junta con el socio para leerlo. La persona ya tiene que haberlo leído. Uno se junta para desarrollarlo de manera rápida y efectiva. ¿Sí? Entonces, más que todo para que sepan que en nuestra página Street Focus está todo respecto al sistema educativo. Street Focus tiene una propia página y esa página es la que más tenemos que utilizar todos los días en nuestro negocio porque tenemos que conectar a la gente al sistema, ¿verdad? El sistema se va a encargar de todo. El sistema le va a dar información a las personas de nuestra organización. Y acá quiero contarles una experiencia algo anecdótico que me ha pasado múltiples veces pero les voy a contar una ocasión. Una vez logramos afiliar al mejor amigo de una nueva socia que tuvimos. Esta nueva socia era mamá y tenía justo había salido una presentación corporativa y su invitado se firmó en el momento. Pero ya tenía que salir corriendo porque tenía que atender a su hija. Tenía que regresar rápido a casa. y como su nuevo patrocinador se había inscrito ya él necesitaba el plan de acción ¿verdad? Y a las 10 de la noche yo pensé y dije él tiene que realmente meter la acción desde ya. Salimos a las 10 de la noche y nos fuimos a una cafetería por ahí cerca a ese hotel que había que adobó la presentación y le hicimos el plan de acción. Yo y un socio más le hicimos el plan de acción. No era nuestro directo pero ahora hay un nuevo del equipo y le hicimos el plan de acción y empezamos a eso de las 10 y media a 11 de la noche a hacer llamadas. Por supuesto gente que ni le contestaba el teléfono o al durmiendo ¿verdad? Pues definitivamente pero uno que otro le contestó logró concretar algunas citas le enseñamos tips de cómo hacer citas le enseñamos tips de por ejemplo cómo posicionar el producto le dimos tips de cómo hacer una edificación un cierre los eventos lo básico básico le enseñamos todo eso y esa persona se hizo el rango de tres estrellas en tres semanas fue súper súper efectivo y yo considero que lo más importante de esa reunión no fue qué le dijimos cuántas llamadas hizo ni cuántas de lo que llamó firmaron el negocio sino que le demostramos que este negocio se le pone urgencia como la persona ve el negocio su primer mes es como probablemente lo vaya a percibir siempre durante muchos años a menos que con el tiempo cambie pero a veces uno pues dice no pasan dos o tres días ya verdad que me tengo que juntar con mi socio para darle algunos tips ahí inconscientemente la persona sin darse cuenta porque no te lo va a reclamar pero está sintiendo que el negocio si ves pasó tortuga sin darse cuenta y toda la gente que hace el negocio interdiario cada dos cada tres días si tú le pones acción urgente desde el día uno la persona se da cuenta que este negocio es para comprometerse por todo se dan cuenta ese detalle nomás va a marcar muchísima diferencia en el arranque de nuestros nuevos ejecutivos y si porque a ti no te hicieron eso no te preocupes a mi tampoco me lo hicieron más cuando yo me firmé si no había plan de acción me decían si por ahí hay unos audios que han recomendado pero no sabemos no sabemos el nombre pero si la vamos a regalar así que empiezo a sacar cifras y me recomendaron un libro de negocios no había sistema y había que agarrar donde se pudiera pero cuando salió el sistema y me dijo con esto realmente la voy a hacer en grande con esto la vamos a hacer en grande porque la gente se simplifica alguien nuevo en tu equipo que conociste oye te desarrollaron una plan de acción listo y te encargas de enfatizar en eso para que te des cuenta también que tan sólido está creciendo tu negocio tú puedes medir en la producción de tu negocio por la cantidad de presentaciones pero puedes medir el futuro de tu negocio que tan sólido va a ser por la cantidad de planes de acción que se vienen desarrollando cuando por ahí yo tenía unos 5 meses en mi negocio y no había sistema todavía yo me puse la meta yo quiero que en mi negocio lleguen a entrar personas todos los días y creo que todos esperamos ese momento creo que todos esperamos ese momento en que nuestro negocio todos los días crece un poco porque antes me acuerdo que mi negocio estaba una vez cada dos semanas después cada semana y en un momento llegué todos los días en mi descripción y se sintió genial pero después me puse la meta de que todos los días haya planes de acción y varios planes de acción y ahí cambió radicalmente mi negocio más todavía empezó a crecer de manera mucho más exponencial incluso alguna vez escuché un vídeo decir que prefieres sacrificar una presentación por un plan de acción porque de que te sirve estar haciendo que siguen ingresando muchas personas a la oportunidad si es que no la estás induciendo de manera efectiva ¿sí o no? ¿podrías tener personas liberalmente allá afuera hablando de sui sin saber que hacer? pues prefiero tener personas bien preparadas o que al menos saben lo básico ¿sí o no? porque tampoco le puedes tampoco en un día no puedes volver a ser un profesional es imposible imagínense que ustedes trae un amigo de ustedes del extranjero viene a conocer Perú y pues acá lo primero es que no le quieren mostrar a un turista acá en Perú la comida imagínense que esa persona que ha llegado al país que se dice hoy día vamos a comer de desayuno chicharrón a media mañana ceviche en la tarde pachamanca de ahí rocoto relleno lo hemos saltado en la cena no sé ajigaína y en la noche antes de dormir no sé papá la moncaína y en la madrugada nos metemos un tofu al día siguiente esa persona va a querer seguir comiendo nuestra rica comida con dos personas que han hecho planes de acción de ocho horas es igual primero que la persona no le va a entrar la información la persona va comiendo poquito a poquito y si le haces un plan de acción de 40 minutos muy bien hecho poco a poco vas a ir formando una persona por eso que yo busco un plan de acción demora seis meses porque para que una persona poco a poco vaya desarrollando las habilidades vaya entendiendo se vaya profesionalizando pues es un tiempo que demora en el negocio así que bueno luego en la acción te da la bienvenida es algo que tú tienes que dar la bienvenida al nuevo socio algo muy útil es que puede ser que las diferentes personas del equipo también le den la bienvenida a través de los grupos de whatsapp a través de una llamada grupos de facebook lo que se maneje le explicas lo que es el plan de acción no le hables todo lo que yo te he dicho ahorita de McDonald's estábamos simplemente dile que el plan de acción es una herramienta que tú tienes que dar la caja nuevo patrocinado máximo 24 horas de que se vaya afiliado eso se le va a quedar incrustado le enseñan las páginas web y todo lo básico pero le dices no lo lees con él como ella si no le dices que hay que leerlo algo muy importante que dice nuestro plan de acción y por algo lo dice y es que hay que enseñarle a la gente a ponerse objetivos muchas personas andan en la vida de modo automático y nunca se han puesto metas así que por lo tanto nosotros vamos a empezar a ayudarnos a cambiar muchas cosas en su vida y simplemente ponerles un objetivo con el producto y con el negocio ya estamos ayudándonos mucho clave enseñarle a consumir los productos los productos es la base y es importante que tú te asegures que esa persona abra la caja de productos contigo ahí y tú le enseñes cómo se consume cada producto de hecho hay herramientas en Street Focus que te enseñan cómo utilizar y cómo recomendar los productos y de esa forma también la persona ya va a estar sabiendo que lo básico de todo Street es el producto y que tiene que tener un resultado con el producto por cómo va a salir a compartir algo que no consume y por eso que le puedes poner un objetivo cualquiera ya sea tener una piel que se vea mejor una baja de peso ganar masa muscular tener más energía o cualquier meta de salud que la persona tenga incluso puede incluso ahí adicionarse que la persona tuviera alguna meta de salud con algún familiar que esté empezando a consumir la malaki por ejemplo algo así y también una meta exacta para el negocio ¿sí? por ejemplo ¿cómo podría ser? alcanzar el rango de tres estrellas ganar mis primeros 500 dólares para con esos 500 dólares terminar de pagar la última tarjeta de crédito que ya me está sacando canas verdes algo así pero ser lo más exacto posible con la meta y aquí viene a lo claro y eso te va a servir a ti muchísimo como potencial líder de tu organización y es que empieces a conocer el porqué y la razón poderosa de las personas que están en tu organización yo como psicólogo te puedo compartir que la motivación es algo que no se puede manejar es algo que tú no puedes controlar porque yo simplemente ¿cómo puedo motivar a mi equipo? había gente que se quedaba en el camino pero que tú conozcas el porqué de las personas de tu equipo te va a permitir realmente conocer mucho más y saber de alguna otra manera cómo poder influir en ellos si tú sabes que tu patrocinado por ejemplo tiene la meta de llevarse a sus padres de viaje o tiene la meta de llevarse a su hijo a su hija de viaje o algo así o tiene alguna meta económica personal o algo así o simplemente es una persona que busca un cambio en su vida un reconocimiento muchas personas también llegan al negocio en un momento en su vida en el que se dan cuenta que miran hacia atrás ya han logrado pocas cosas y están buscando algo un vehículo donde realmente puedan romper esos límites mucha gente llega a Free con ese perfil de hecho yo era uno de ellos y encuentran en Free ese vehículo que tanto tiempo habían buscado entonces si tú te das cuenta que esa persona busca eso pues ya te das cuenta cuál va siendo su porqué ahí te puedes quedar incluso unos minutos más pero vale la pena ahora luego empieza la siguiente página donde le enseñamos a las personas a prospectar esta no es una capacitación de prospección no es una capacitación de los pasos del plan de acción que es lo básico que tú vas a ir recibiendo en los entrenamientos acá pero también puedes ver en detalle en la página Free Focus pero es indispensable hacer una lista yo te aconsejo que una de las cosas más importantes del plan de acción es la última palabra ¿cuál es la última palabra? acción no hay plan de acción sin acción al plan que es la dice que ha tatuado en nuestra mente tú le puedes decir cosas increíbles al nuevo socio en el plan de acción pero acuérdate del ejemplo que te di del nuevo socio que entró muy tarde en la noche lo más importante fue que tomó acción sea a la hora que sea esa persona entró con el chip de que este es un negocio de accionar porque hay otros que le hacemos a la gente entrar con el chip de que este es un negocio de educarse que este es un negocio de consumir un producto que es válido todo eso es válido pero es un negocio de accionar porque es un negocio ¿verdad? y para ello es que hay que moverse entonces la lista tú tienes que carácter que la persona al menos en ese momento haga una lista ya de lo que sea 30 personas y a veces les cuesta o sea no ¿les ha pasado? le dicen empiezan a escribir 5, 7 ya 6 no vamos tú puedes pero pero sí está bien vamos en los zapatos del nuevo socio y hay que estar ahí con ellos y este ayuda memoria les permite que hagan esa lista ya que hagan la lista ya hiciste algo importante porque en el 90% de los casos la gente cuando se va a su casa y le dicen que haga la lista ¿la hace o no? no ¿quién no hizo su lista? ¿quién no hizo su lista? yo no la hice me dijeron ¡hay! ¿tienes que hacer tu lista? sí, por supuesto claro que sí y ahí empieza a tener presentaciones porque ¿cuál es la típica? uno entra con la mentalidad no, yo tengo en mi mente otro amigo y lo sé que por lo menos el 5 a los 7 7 personas que ya le había presentado ninguno ya le fui como que ya cabipajo donde me había habla y le dije no sé qué me está pasando 7 amigos seguidos me he dicho que ¿qué estoy haciendo mal? Mijael, ¿has hecho tu lista? no, no, no ya está y hice mi lista entonces me faltaba esa foto hace tiempo ya ahora recomendación importante que en la lista también ponga personas que tengan cierto potencial para el consumo del producto hay personas que rápidamente tú te puedes dar cuenta que necesitan el producto o que tal vez tienes la idea que lo puedan necesitar por alguna dolencia que tengan o por que están subidas de peso o porque buscan más energía o porque son personas que ya tienen esa ya que valoran lo natural ¿sí? ahora hay gente que también no valora para nada lo natural yo a veces ni siquiera los pongo en mi lista hay gente por ejemplo que dice no me lo que sea me meto al cuerpo lo más como para obtener un resultado ¿sí? que se ve mucho entonces yo prefiero recordar a la gente que busque personas que valora la salud que valora la salud o al menos que empieza a abrirse la mente porque por ejemplo yo conozco mucha gente que tengo unos casos de amigos que tomaban pero hasta unas bombas para tener más energía de los mortales y una vez le invité el axel a uno de ellos y un día me sacó una botella así plateada de color no esto se pone monstruos decían mi amigo que hace pesas en el finazo me lo recomendó y un día me dice casi te ves en la clínica invítame más el que no el que sea muy reacio de esas cosas tranquilo por ejemplo tienes que hacer tu lista porque tienes más posibilidades de encontrar ese perfil de personas ¿sí? y puedes empezar a hacer invitaciones de producto no estás presionando a la persona que lo compre simplemente lo que estás haciendo es que la persona sepa que hay algo que le puede interesar que tú no sabes si te alberca con lo que está buscando pero que se reúnan para que le de una chequeada ahora una recomendación yo le digo a los nuevos socios que traten de involucrar porque lo que yo trato de hacer con los nuevos socios es que tengan sus primeras victorias uno normalmente busca validación ¿ustedes creen que la familia los amigos dan validación de la red mercaderos? es un tremendo error buscar validación allá afuera ¿sí? cuando tú quieres buscar validación para ver si algo conviene o no busca la validación en el mercado pero el mercado te lo pueden dar los socios de street ¿sí? una vez a mí una yo tengo una amiga que es experta en estudios de mercado pero ella sí la rompía la rompía y cuando le había preguntado le había preguntado a muchos amigos que supuestamente sabían de eso me decían si yo te cobro tanto y te hago un análisis del mercado y esto que el otro y yo le pregunté a una amiga y le pregunté ¿cómo sabes si un producto va a pegar o no? súper inteligente ahora me respondió ¿hay gente que lo está vendiendo? sí pregúntale qué está haciendo así de sencillo no se hace de bolas y está queriendo averiguar con su mamá con sus papitos si realmente si iba a ser una buena oportunidad con el cuñado que le habla muchas cosas pero no un techo ni un emprendimiento ¿verdad? hasta incluso con el profesor que lo recibe ¿sí? entonces busquen validación y entrenamiento con las personas de acá del negocio porque si tú ves acá resultados es porque tú también lo puedes obtener ¿acaso me venga a mí con cuatro bocas cinco brazos seis orejas para tener super habilidades? ¿es más con DIGRE y S3 probablemente más tal vez si ustedes me ven así como que sufre total o con experiencia es mi experiencia en sí porque yo la primera vez que me subí a la tarima me sudaba las manos tal, tal, tal rodeaba horrible horrible ¿sí? pero definitivamente la experiencia me lo fue dando entonces es importante que busques esas personas que están teniendo resultados porque ya lo hicieron y si ya lo hicieron es porque es posible hace menos de días hemos tenido como una ola de cuatro estrellas y calificados a la cadena increíble preguntémosles a esas personas ¿qué es lo que están haciendo? porque es increíble la ola de nuevo rango que estamos teniendo en Sur y Perú ahora por ejemplo también yo le digo al nuevo socio que si empieza a hacer su lista también y empieza a encontrar ciertos consumidores cuando llegue a 500 CQS en consumidores va a tener su Z a 100 activos por lo tanto su autoconsumo se paga solo ¿qué tan importante es para un inversionista un empresario inversionista saber que una franquicia tiene que funcionar solita para invertir en esa franquicia ¿un inversionista invertiría en un McDonald's sabiendo que la hamburguesa no se vende? ¿no? entonces es un paso muy importante hacer que la primera tienda de McDonald's venda hamburguesas ¿si o no? por supuesto entonces por ejemplo si tú tienes 500 puntos de consumidores estás haciendo que tu negocio ya está en verde estás ganando mínimo 150 dólares mensuales solo por eso nada más solo por eso ¿si? y si tienes mil puntos de consumidores que es mil cqv tienes todo tu consumo Z a 200 que es todo el reconsumo que deben tener los rangos de cuatro estrellas en adelante Z a 100 es de 1 a 3 y de 4 a infinito partícula rubí Z a 200 ¿si? y para los que saben también los que alcanzan dos meses seguidos en 500 cqv tienen el rango de veda 500 y los que alcanzan dos meses seguidos mil cqv alcanzan el rango de veda 1000 ¿si? también tienen ese pico ahora también es importante invitar a personas para que conozcan nuestra oportunidad ¿cómo puede saber qué personas tienen ese potencial para conocer para ser buenos socios? la verdad que uno uno nunca puede estar seguro al 100% pero yo les aconsejo buscar personas que si tengan ganas de emprender gente que tenga cierta ambición los contactos ayuda el dinero influye también que tenga el dinero para comprar el paquete pero si tú empiezas a marcar como sale en el plan de acción en la lista vas marcando todos esos la confianza también influye ¿si? y luego cuando te juntas con la persona te vas a dar cuenta su grado de ambición me crucé con muchos contactos cuando vivieron los 3 que les envidia unos tremendos un tremendo potencial que había vendido hasta piedras desde el colegio hacía negocios todo el mundo lo conocía vendía celulares trabajaban en discotecas yo pensé que la podía hacer el tema pues es que él estaba cómodo no aspiraba más no quería crecer en su vida es más me dijo hija si yo le entro a su olvídate no piernas te la disparo a 10 hectáreas así me dijo y yo luego emocionado adivinen ¿en qué hice? ¿le presté el dinero? más o menos en un mes se cumplen 8 años y le voy a preguntar a ver si ella me puede pagar pero si eso es algo que le digo al nuevo nunca ¿por qué? porque tú estás buscando socios y el socio que te pide que te está interesado es suficiente pues tiene que ponerle su parte y ahí te dan unos ejemplos de llamada también ahora clave para un plan de acción ponerle acción al plan por lo tanto hacer la lista darle los tips todo eso es importante pero un plan de acción no puede ser un plan de acción si es que uno no concreta citas en el plan de acción hay que tenerlo súper claro porque si no le podemos enseñar muchas cosas a la gente pero no le estamos demostrando que este es un negocio de accionar y así como la lista la gente no la hace en su casa ¿se cree que la gente va a ser llamada solo? tal vez se hagan una, dos el teléfono pesa llamen ahí con el nuevo socio y háganle sacar por lo menos unas ocho a diez llamadas mira si yo lo he hecho con un socio a las once y media de la noche lo puedes hacer a las tres de la tarde a las ocho de la noche por supuesto eso ahí para mí es probablemente lo más clave del plan de acción tomar acción en llamadas ¿si? y bueno después viene la presentación efectiva ahora si ustedes ven acá sale dale click y mire el video el plan de acción en nuestro sistema es algo tan completo que te da la oportunidad de extender por ejemplo el tema de las presentaciones es algo que también tú tienes que desarrollar porque es una habilidad y si tú haces click ahí se te va a abrir una página con un video donde se te va a desarrollar mucho más cómo hacer una presentación efectiva y vas a ingresar acá a los anexos del plan de acción donde están presentaciones efectivas y ahí tú le vas a enseñar a tu socio que el plan de acción tiene extensiones y que ahí tiene que irse capacitando y que sus primeras dos semanas tres semanas tienen que ir absolutamente verse todos los videos y audios básicos de los anexos del plan de acción que son los que está ahí y le vas a dar ciertos tips de presentaciones ahora lo que yo suelo hacer en un plan de acción para enseñar las nuevas a presentar es que le voy a decir que él no va a presentar pero si tiene que enfocarse en consumir el producto tiene que enfocarse en citar la presentación lo voy a apoyar yo o alguno de los árboles que lo vamos a apoyar y tiene que saber edificar edificación que se hace ya acabé mi carrera en ingeniería ¿cómo se hace edificación? edificación es construir una buena imagen de la persona que te va a apoyar tan sencillo como a veces uno cree que uno tiene que ser un titán y esto y tiene uno que hablar así pero flores para firmar en el bosque pero esas son cosas tan simples que son súper efectivas por ejemplo hay dos o tres cosas que son súper simples en una presentación que pueden marcar una gran diferencia una de ellas es la edificación si por ejemplo a mí me va a apoyar Elmer en una presentación yo soy nuevo y Elmer es mi patrocinador yo digamos que no sé ni cómo se produce así pero eso sí a mí me va a saber cómo se produce pero no sé mucho de explicar el negocio y yo voy y Elmer me va a apoyar yo llevo si fuera el want to one o la presentación si le voy a presentar a alguien yo tengo que edificar a Elmer porque el amigo a la amiga que le estoy presentando no lo conoce a Elmer no tiene ni idea ¿quién será Elmer? no sabe no sabe ¿sí? ¿puedo empezar a Elmer a Elmer es otro invitado a mi jardín? ¿sí? entonces ahí el car una teoría es el car enseñarle el car a tu socio confianza apoyo de resultados tan simple como eso hola que tal y este juancito te cuento que Elmer es una persona de mucha confianza lo conozco hace un tiempo es una persona súper confiable gran amigo me está apoyando de una manera increíble está ahí conmigo en esto es un gran socio mío y lo que más valoro de él es que tiene grandes resultados y él con un resultado que está teniendo a este negocio lo está apoyando yo quiero que lo escuchen con mucha atención porque él te va a mostrar la información que me hizo a mí ver una gran oportunidad y se lo presento ahora con si te presento de él otra cosa si no se dan cuenta ¿sí? otra cosa eso realmente va a hacer que la persona le preste muchísimo más atención a él y esa es una posición que tú tienes que explicarle a todos los nuevos porque a veces uno se olvida uno llega a la presentación y ve que el nuevo se sienta dice vaya me ha pasado y ahí hay que enseñarle a edificar ¿sí? hay otra cosa ya de paso para resultarse la misma vez otro detallito que puede marcar radicalmente el resultado de una presentación es invitar los productos nuestros productos son geniales la degustación de nuestros productos cierra a la gente cierra a las personas y una vez no le da pelota y dice ah está el producto pero no sé no tienes idea cuánto ayuda la gente prueba el café ¿perdó? a la imagen de la presentación también bueno son un montón de tips que podríamos dar para una presentación pero también por supuesto si tú estás yendo a presentar un negocio pues tienes que ir vestido para hablar de un negocio si de hecho tampoco va a ser en los reballos yo lo he visto lo he visto ¿sí? lo he visto a menos que estés presentando en Cancún ¿no? en Cancún diferente pero invitarle el producto no saben cuánto influye porque nuestros productos primero que son deliciosos yo siempre en todos lados en el Z-Fit en los one-to-ones en todos lados siempre hay que tener un producto ¿sabes? en todos mis sacos arrugadísimo pero ahí está para prospectar para prospectar es tan ¿cómo le abro la mente a mi invitado a mi prospecto para que conozca para que después me pueda excitar lo ves cabezando y me meten un excel la gente toma la cena al inicio de la presentación y al final le está como que oye que buen producto que ha pasado un montón de veces oye que rico está el café ¿sí? los vendedores de autos saben esto muchísimo alguien que ha comprado un carro por ejemplo en mi caso me pasó voy a ver el carro así la fotito todo el precio ¿no? que va a acabar todas las funciones ya déjame pruébalo te das la llave te subes a ese carro ¿sí o no? es otra cosa si te bajas de ese auto y dices no sé pero yo probar algo es algo muy importante y en este bueno negocio es que en sí en particular con los tremendos productos que tenemos tenemos que siempre tener productos en toda la ay no es que no quiero hacer que la persona piense que esto es de productos es de productos si tú estás queriendo esconder algo de su y es porque tienes alguna objeción no resuelve de ti ahora cerrar tienes que enseñarle a tu invitado perdón a tu nuevo socio que el cierre es tan sencillo como un buen sí o un buen no y que no le dé vergüenza si puedes practica un poco con él las preguntas de cierre que fue lo que más te gustó te gustaría ser con su unión de socio cuál de los paquetes quisieras tomar y listo arrancamos de una vez y demuestras las opciones sacas tu celular o la computadora como lo vayas a afiliar y listo pero el socio tiene que saber que en un negocio siempre tiene que haber un buen sí un buen no no existen medias tintas ¿si? ahora puede ser que la persona no tenga dinero puede ser que la próxima tenga algunos temas pero al menos te tiene que dar ese acuerdo y también no hay otra forma que el nuevo aprieta a cerrar que cerrar yo por más que me enseñaron a cerrar igual me morí en nervios en cierre me morí en nervios más o menos a mi tercer mes recién aprendí a cerrar a cerrar bien me morí en nervios yo llegaba en cierre y decía bueno que se van a acumar ahora y ahora ¿no? daba la vuelta a la hoja bajo el tema podía decir ¿no? y a veces no cerraba ¿si? hay que cerrar en este negocio hay que cerrar miren miren lo de la siguiente manera cerrar es ayudar a la persona a tomar una buena decisión switch para todos pero no todos son para switch yo empiezo la presentación y le digo a la persona mira yo no sé si lo que te voy a mostrar calza con lo que tú buscas por eso te voy a hacer algunas preguntas y te voy a hacer una presentación si te gusta el producto genial puede ser consumidor es una opción si te gusta el negocio genial es una posible respuesta también genial ¿si? si no te interesa también genial es una posible respuesta pero la cuarta respuesta es cuando me dicen déjame pensarlo lo único que te pido es que por favor esa cuarta respuesta no me la digas ¿sabes? ¿es buen acuerdo? si listo genial entonces la persona al final ya sabe que tiene que dar una respuesta completa y eso se llama postura porque la persona te va a dar tan seguro tan segura de ti misma de ti mismo que definitivamente va a confiar en el proyecto eso es acuérdate la gente ingresa por también la confianza que uno transmite y eso es práctica también definitivamente es práctica y bueno le enseñamos las preguntas de cierre y luego le empiezo a partir de involucramiento le enseño que lo más importante primero es que se involucre él que el socio se involucre y se involucre con el sistema educativo y ahí le empiezo a hablar por ejemplo de la revista Icons que también funciona como una excelente herramienta de seguimiento si ustedes tienen seguimientos mándenle a la revista Icons cuentan historias de éxito tanto de producto de negocio y entras al al Cifocus y haces acá compartir por whatsapp y la revista Icons está en el celular de tu invitado los audios del mes ¿quién ya escuchó los audios del mes? buenísimos están espectaculares que de hecho tenemos dos de acá de Perú de Luchito Pasco y de Fidel Aguillén que están brutales esos audios brutales están y el de Álvaro Posada también que habla de marketing y el de Paola Torres que habla de ventas muy buenos ¿y cuál es el libro del mes? un tremendo libro un libro destapa cerebros ¿sí? un libro que todo el mundo debe sí o sí estudiar en 3 y que definitivamente a mí me ha ido muchísimo incluso habla en cierto momento de las redes de mercado no es un libro de redes de mercado pero las menciona y habla de muchos conceptos de porque a veces la mente es lo que realmente te hace ganar o perder dinero y bueno le hablo un poquito de ritmo de trabajo también y bueno en involucramiento le hago ver que los eventos son súper importantes para llevar invitados también los eventos es profundamente lo que hace que la gente se cierre yo si no hubiera ido a un evento de street no me hubiera firmado en el negocio ahí me presentaron en el negocio y yo estaba súper emocionado y yo que estaba súper emocionado pero yo había quedado con mi amigo en un evento salimos junto a la universidad y me dijo ahí vamos al evento y en el evento vi una historia de éxito de un joven de 19 años que tenía 18 vi el caso de éxito también de un ingeniero de sistemas y vi el caso del éxito de pedro castro que se acaba de hacer este de 4 3 y estaba viajando y yo había un bebé o sea wow o sea si esta gente está teniendo resultados y una persona con un perfil como el mío está teniendo resultados hay algo que no está sabiendo no y es algo tan sencillo como que en los eventos como entiende muchas cosas no solamente aprende sino también se demuestra a sí mismo entonces yo pasé estar de emocionado a convencido gracias a un evento tiene muy importancia muy fuerte a los eventos no solamente para nuestra educación sino para involucrar a los socios y eso hay que ponérselo en el ADN al nuevo socio desde que ingresa al proyecto y nosotros sabemos que en nuestra semana hay eventos del sistema inamovibles ¿si? son eventos semanales súper importantes primero primero los días lunes a las 8 de la noche que tenemos nuestra POP corporativa es una POP grande donde un líder 9 o 10 estrellas está presentándonos al negocio desde el rango de 8 estrellas están ahí contando sus historias de éxito y todo y es potentísimo porque tú puedes llevar ahí a tu nuevo socio puedes llevar ahí a tus invitados puedes ir tú incluso a aprender a presentar el proyecto yo aprendí a presentar ¿saben cómo? yendo a POP y lo utilizaba muchísimo para cerrar también involucramientos los días jueves ¿qué tenemos? nuestro entrenamiento presencial focus que es lo que estamos viviendo en este momento en cada revivio y los días domingos ¿qué tenemos? nuestro webinar nuestra capacitación virtual domingos 9 de la noche infaltable ese webinar hay que estar conectado con todo el equipo si quieren hasta fuentes en casas para escuchar el webinar acuérdense lo que tú haces con los nuevos desde la primera semana es como las personas perciben el negocio su primer año si tú le quitas peso a un webinar y a esa hora estás haciendo un one to one ¿qué mensaje le estás dando a tu socio? que el webinar no es tan importante como una poco y ya le estás diciendo también que el sistema educativo no es tan importante como la gente que entra en el negocio y sin darte cuenta porque tú puedes tener de las mejores de las intenciones y tal vez con esa puede ser rastre un rango de alguien más pero estás haciendo daño a tu negocio pegados al webinar uno aprende muchísimo de hecho este domingo tuvimos a Edwin Arboleda que es un tremendo líder que sería increíble tenerlo en nuestro país pero lo tenemos conectado a un webinar en vivo compartiendo con nosotros y es en vivo eso es un valor agregado muy grave por eso es que también nos conectamos mucho al webinar la gente está escribiendo saludos desde Perú acá se anda hasta listito le ponen cuadra barra y todo ¿no? y bueno para que se peguen a todo lo que es el sistema educativo también dentro de Perú también tenemos en YouTube el Seafocus Perú donde están las capacitaciones grabadas también en iVoox Seafocus Perú también para que escuchen los audios del mes le pueden bajar en iVoox también al nuevo socio si es que nunca ha tenido esa aplicación y en Facebook Z.University todavía se llama así ya se va a alinear con Focus pero ahí también encuentran el calendario semanal estén siempre conectados a Z.University denle like activar notificaciones todo porque también en algunas ocasiones puede variar a veces un tema de fechas feriados a veces el entrenamiento puede variar así que siempre estén pegados al cronograma semanal de Z.University para que puedan realmente estar al tanto de los eventos y pues no es ideal que uno se entere un día antes no uno sepa planificar y siempre los días sábados sale el cronograma de todas las siguientes semanas ¿ok? La hoja Focus al 100 es una tremenda herramienta desarrollada por uno de nuestros mejores líderes de los líderes más productivos de suya a nivel mundial es una tremenda herramienta que no existe en otro lado de la industria que permite a las personas medir su ritmo de trabajo mi mayor consejo es hazlo tú hazlo tú mismo mídete y la idea es que sumando todos estos puntajes que vas llenando en estos cuadros llegues al 100% eso es una hoja semanal si toda la semana llegas al 100% estás siendo productivo en tu negocio la idea la idea es ser productivo porque a veces uno dice no, pero ¿qué estoy haciendo mal? siento que ahora no estoy fallando ¿cómo te puedes evaluar? ¿cómo te diagnosticas? hoja Focus listo ¿sí? ok y luego alcanzando estrellas le puedes explicar un poquito a tus socios de acuerdo a su meta de negocio ya sabe que quiere ganar 500 dólares 1000 dólares 2000 dólares cómo alcanzar ese rango que está buscando ya sabe que su primer mes quiere hacerse tres estrellas cuatro estrellas el rango que esté buscando o la cantidad de lo que quiera buscar tú le vas a hacer una planificación de acuerdo a consumidores y socios que debe afiliar en ese primer mes para obtener esa primera meta que quiere buscar ¿sí? ahí te enseña la estrategia de cuatro estrellas en cuatro semanas también de cómo ganar tu primer 200 dólares 200 dólares ¿sí? y el último paso de nuestro gran plan de acción es un paso que dentro del plan de acción tiene apenas una hoja pero probablemente sea uno de los pasos más importantes ¿dónde empieza la duplicación? desde la llamada ¿sí? pero a través de una herramienta plan de acción cuando tú le desarrollas el plan de acción a un nuevo socio le estás ya dando su primera semilla de duplicación porque le estás enseñando a qué conducta tener por lo tanto cuando tu nuevo socio firme a alguien va a decir ¿qué hizo mi ad-prime cuando lo escribió? plan de acción ¿ok? plan de acción ¿no? y va a desarrollar el plan de acción así que es muy importante la duplicación es tan sencillo como esto lo que tú hagas la gente lo va a repetir haz cosas simples complicables tan sencillo ¿cómo? hacer lo que dice el plan de acción estar presente en los eventos por ejemplo los líderes de mayor éxito en nuestro país están sentados en las primeras filas y siempre presentes en los eventos tú nunca vas a conocer a un 8, 9, 10 estrellas 7 estrellas que no va a un evento y esto le puede decir un nuevo que no va a sacar por el santo interesante y hasta ahí en ese momento le cierras el plan de acción y le dices ya no te voy a dar más lo hemos saltado energía y la mujer no no cierras el plan de acción y le dices vamos a tomar acción ¿si? lo más importante ahora en adelante es meterle acción masiva acción constante y un pequeño consejo para terminar a veces uno se quiere volver el sistema a veces uno cuando empieza a sentirse también porque uno se siente responsable se siente importante porque el equipo empieza a crecer ¿verdad? es una de las cosas más bonitas que pasa cuando uno empieza a tomar el rol de liderazgo en este negocio para mí es una de las mejores escuelas de liderazgo y hay gente que llega a negocio y tiene muchos años de experiencia en otros rubros pero se da cuenta wow nunca me había costado desarrollarme como líder es increíble ¿si? pero el consejo que te quiero dar es que no trates de tu volverte al sistema a veces uno se da cuenta wow me he vuelto un experto en cierres wow me he vuelto un experto en presentaciones y se empiezan a volver el sistema ellos te entrenan a todos hacen camallones por aquí por allá por aquí por allá por aquí por allá teniendo todo en sí focos acuerda tú no eres duplicable a veces uno desarrolla habilidades que no son duplicables lo único que es duplicable es el plan de software ¿qué es duplicable? pero algunos es implicable dice eso matemático ¿no? duplicable es algo que se puede repetir de manera sencilla con una persona que tal vez ni siquiera conoce mucho el negocio si tú practicaste tanto las llamadas que te volviste un gurú de las llamadas no hagas una capacitación de tres horas en donde dan tu equipo a llamar redirígelos a la capacitación de llamadas de ese focos y tu tiempo invertido en la gente que sea la parte más humana ese es mi consejo si te vas a juntar con tu equipo también júntate para el podcast oye ¿qué tal? oye la lista oye la llamada oye el comitito ¿cómo hacemos? y tal vez esa semana tuvo un tema de salud está pasando por un relato personal tal vez quiere ser escuchado tal vez quiere compartir algo personal contigo y tú no estás hablando tanto tanto no dedica tiempo para conocer las personas de tu equipo y eso sí es la parte humana que nadie puede sacar del negocio que no es una ciencia porque es la parte humana que uno tiene que invertir en el negocio no te muevas el sistema deja que el sistema trabaje solo y promueve focus promueve focus habla de todas las herramientas que conoces muestra a la gente cómo utilizas la hoja focus al 100 muestra a la gente cómo está creciendo cómo te educan manda fotos al whatsapp de cómo te educas con el libro el mes pero no vas a un seminario de decir que totalmente mi madre el otro rico ¿sí? ¿sí? invierte tiempo en tu gente pero para conocerlos así que bueno realmente espero que el día de hoy te haya información muy fuerte para ti de un aspecto básico para que tengas mal resultados pero también para que cada vez tu nuevo socio ingreses tu negocio sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer y si tú repites estos pasos por los próximos 3, 5, 7 años te aseguro que vas a tener un negocio a nivel franquicia y vas a estar tranquilamente generando ingresos sin que envidiarle nada a ningún tipo de inversionista así a gran escala así que bueno los dejo con su anfitrión y que tengan una excelente noche porque la siguiente colección va a estar en tu familia ¡Gracias!